En dos mil cinco, la ONU decretó que el diecisiete de mayo de cada año se celebre el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, así como el Día de Internet. Sabemos, por supuesto, que el uso de Internet, me remito al gran Humberto Eco, ha cambiado la forma de relacionarnos con el mundo y entre todos nosotros, traspasando las antiguas barreras de la comunicación, las fronteras geográficas y otros impedimentos, aunque todavía hay brechas y diferencias significativas que generan desventaja y desigualdad social y económica por su uso. El Inegi y otros organismos han realizado investigaciones al respecto, y para interpretar estas estadísticas y estos datos, ¿quién mejor que Francisco Abundis, director general de Parametría, el referente de la opinión pública en México? Francisco Abundis, mi querido Paco, con el gusto fraterno de siempre, gracias por estar con nosotros. Francisco Abundis, ¿cómo y con qué intensidad, de qué manera estamos usando Internet en México, Paco? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buen día. Como siempre, el gusto es mío. Pues mira, esta es una encuesta que ya es un clásico, creo que es una medición que tenemos que consultar de manera constante como referente. Este es la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, en DUTI, y esta es la entrega para el 2020. Según estos datos, y es importante ponerlo en el contexto de la pandemia, 72% de la población del país, de la población mexicana, que representa 84.1 millones de personas, usa Internet, según esta encuesta. 60.6 de los hogares tiene acceso, esto representa 21.8 millones, y el 96%, digamos, son como los datos clave, hay otros también me parecen muy relevantes, el 96% de los usuarios de Internet utilizó el smartphone como equipo más frecuente para conectarse. Si esto lo ves en grandes números, tendrías entonces 72%, 84.1 millones de usuarios, y 28%, 32.7 millones de no usuarios. Ahora, esto varía mucho en función de la pirámide poblacional, Ricardo. Es interesante cómo el mayor número de usuarios está en el estrato entre 25 a 34 años. Ese es el segmento de mayor número de usuarios, son 16.1, pero también es interesante que los dos segmentos de edad extremos, que serían de 6 a 11 años y de 55 o más, representan casi el mismo porcentaje de usuarios. El de 6 a 11 años, representan casi el 10.9, y el de 55 o más, el 10.4, es decir, me parece interesante el dato, porque significa que hoy niños de 6 a 11 años tienen ligeramente más acceso que adultos mayores de 55. Es lo que se esperaban. Y luego el de 45 a 54, 13%. Hombres, mujeres, se distribuye casi igual que la pirámide poblacional, es decir, un poco más las mujeres que los hombres, 51.3 contra 48.7. No te lo tengo en gráfico, pero te lo describo, hay un sesgo urbano muy claro de mayor uso, 78.3 contra 72 que te dije en el urbano, y en el rural 50.4, es decir, estaría 20 puntos por debajo el usuario rural. En frecuencia, que es la gráfica que tienes, pues la mayor parte de la gente lo hace de manera diaria. Esto nuevamente no debe sorprender, básicamente son 75.1 millones, el 89% lo hace de manera diaria, y solamente son usuarios o son usuarios intensivos. Y después vendría una categoría que es al menos una vez a la semana, el 9.2, que es el 7.7. Me parece que son en general buenos datos, pero creo que la parte que siempre nos importa más es el comparativo con otros países. Y pues ahí puede que no salimos tan bien librados, digamos, en ese comparativo, porque comparados con otros países como España, por ejemplo, donde llegan al 95% de la población los usuarios. Yo vendría a Canadá, que está en 91%, Argentina, Argentina tiene 90%, está casi 20 puntos por arriba de nosotros. Está por arriba incluso de Finlandia, que es lo más interesante, o de Estados Unidos. Finlandia tiene 89%, Estados Unidos 87%. Hay otros datos que dicen que Estados Unidos tiene hasta 89%. Australia 86%, en fin, vamos bajando hasta que llegamos a México, que tiene, como te dije, 72%. Y aquí el dato también que me parece importante y relevante es en el comparativo regional. Si nos comparamos con Belice, estamos muy por arriba. Belice tiene apenas 58%. Colombia, que no deja de sorprenderme, tiene 52% de acceso. Y el caso extremo, que también me sorprende mucho por la cercanía y por el contraste, es Guatemala, que tiene 29%. Es decir, si nos comparamos con Guatemala, pues obviamente estamos muy de arriba. Te diría que en general son buenas noticias. Hay más acceso a Internet. Pero hay que recordar que, bueno, durante la pandemia hubo un cambio en el uso de esta herramienta, porque más gente utilizó servicios bancarios, hubo más compras por Internet. En general hubo mayor intensidad o mayor uso. Pero hay que recordar que para lo que hacemos, Ricardo, que es temas de opinión pública, pues mientras no tengas este 28% de la población o este, pues casi 30% de la población, pues sigue siendo muy difícil hacer. O decir, es que imposible o son encuestas no representativas de la población las que se hacen por Internet, Ricardo. Como siempre, interesantísimo todo lo que nos platicas, mi querido Francisco, y muy aleccionadora tu participación, que yo agradezco cada semana por la generosidad con que nos la brindas. Gracias, Francisco Abundis. Al contrario, Ricardo, como siempre, usted es mío. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, mi abrazo fraterno de siempre, Paco.